Hoy es miércoles y toca destruir el abdomen con estos 12 minutos mortales. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Ups. Muy bien, vamos a darle entonces. Vamos a comenzar con un crunch invertido y vamos a utilizar una cuerda para que le demos mucha, mucha caña. Vamos a darle, va a ser un tipo de abdomen hit. Primera posición, en esta posición y vamos a invertir, ¿ok? Sin tocar el suelo. Vamos, comenzamos. 45 segundos y vamos a darle un descanso de 15 segundos entre cada uno de los ejercicios y vamos a meter nuestro ejercicio de cuerda. De verdad que va a ser una rutina increíble. Vamos, si no aguantas, sin tocar el suelo, pon aquí tus manos solamente para guardar el equilibrio. Vamos, eso es. Vamos, con fuerza tú puedes. No me dejes solo. Muy bien, tres, dos, uno. Excelente trabajo. Muy bien, seguimos. A matar ese abdomen, vamos. Saltos de cuerda. Vamos a tratarlo de hacer levantando rodillas para darle más intensidad al abdomen, sobre todo al abdomen bajo. Vamos, comenzamos. Aunque no las levantes muy alto, pero bueno, tratamos de levantar las piernas. Eso es. Vamos bien. Vas haciendo excelente trabajo. Vamos, quiero ver esas piernas arriba. Si no tienes cuerda, no pasa nada, simplemente simula los movimientos. Vamos, tres, dos, uno. Excelente. Siguiente ejercicio. Elevaciones de cadera controladas. Este ejercicio me encanta porque lleva un trabajo increíble en la parte baja. Estiramos piernas. Ningún momento tocan el suelo. Subimos. Elevamos controlado. Y bajamos controlado. Muy bien. Aprieta tu abdomen. Levantamos simplemente ligerito aquí. Ok, vamos. No es echar las piernas hasta atrás y elevar. No hagas trampa. Aquí. Y subimos ligerito. Vamos. Subimos. Y elevamos. Vamos. Vamos. Última. Dolor. Pero de verdad ese dolor que te deja satisfecho. Porque sientes el trabajo de verdad abdominal. Vamos. Seguimos. A cansarnos juntos. Vamos. Levanta esas piernas. Recuerda. Si no tienes cuerda no pasa nada. Pero levanta esas rodillas. Uno a uno. Eso es. Vamos. 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 Lleva a tu propio ritmo. Y si lo puedes hacer más rápido. Pues le damos más rápido. ¿Por qué no? Excelente. Ay, ay, ay. Y luego yo hablando. Qué valor de verdad. Porque se siente el trabajo. Toca ese talón. Nos vamos moviendo. Si lo haces muy cerquita no tiene chiste. Así que avienta tus pies más adelante. Para que de verdad se siente el esfuerzo. Torso ligeramente elevado. Hasta donde siento la tensión. Es ahí el momento indicado donde lo elevo. Y no llevarlo más allá para no lastimar tu espalda lumbar. Entonces nos quedamos en esta posición con tensión constante. Y vamos girando lado a lado como si quisiéramos alcanzar talones. Te digo. No hagas trampa y no la hagas aquí. Extiende bien. Lo más que puedas. ¿Ok? Vamos. ¿Vas bien? Excelente trabajo. Seguimos con la cuerda. A darle, a darle con la cuerda. Vamos, 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 vamos. No dejo de moverme. Vamos, vamos. Eso es. Seguimos juntos. Muy buen trabajo. Eso es. Es más, vamos a hacerlo sin la cuerda. Para los que no tienen cuerda. Para que se sientan acompañados. Vamos, vamos. Eso es. Porque no hay excusa. Simplemente hago movimiento de manos. Movimiento de muñecas. Y subo rodillas. Vamos. De verdad se siente tan bien. La cuerda lo que tiene es que nos da más coordinación. ¿Ok? Vamos. Te das cuenta. No es excusa para que no la hagas. Vamos. Eso es. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Tres. Dos. Uno. Excelente trabajo. Vamos. Seguimos. Con columpios. Increíble este ejercicio. De esta forma. ¿Ok? Vamos. Vamos. Comenzamos. Estira bien pies. Subimos. Literalmente es un columpio. Te vas columpiando. Que la misma inercia te regrese. Pero tratamos de mantener tensión constante. Ni mi pie. Ni mis pies. Ni mi espalda. Tocan por completo el suelo. Me hago como conchita. Y con la misma inercia. Me voy moviendo. Vamos. Eso es. No nos rendimos. Somos guerreros. Le estamos dando bien duro. Porque. No nos va a vencer. Esta rutina. Está de risa. Ay, ay, ay. Mucha risa. ¿Verdad? Vamos a darle. Eso es. Vamos. Seguimos. Para los que lo han notado. Fíjense que he estado subiendo de peso. Aquí les voy a platicar. A ver si puedo platicar. Mientras salto. Pero he estado subiendo de peso. Hace. Yo creo a principio de año. Más o menos. Decidí empezar. A alimentarme un poco. Mejor. Y ahorita estoy tratando. De aumentar masa muscular y todo. De hecho que ya me ven más llenito. A principio de año. Estaba sobre. Los 71 kilos. Ahorita. La última vez que empecé. Ya estoy en 78 kilos. Mi objetivo es llegar. Quizá 80 máximo. Y de ahí. Bueno. Seguir subiendo. Masa muscular de calidad. Díganme. Así que esos comunitarios. Si quieren que les documente. Que es. Lo que voy. Ir. Haciendo. Ok. Perdón. Abrimos aquí. Regresamos aquí. Pero jalamos. Y regresamos. Vamos. Jalamos. Y regresamos. Igual aquí. Tu torso ligeramente echado hacia atrás. Vamos. Y las manos te sirven. Simplemente para equilibrar. No es como un apoyo. Chequen. Lo podemos hacer. Inclusive con brazos extendidos. Pero simplemente es para. Mantener un mejor equilibrio. De esta forma. Ok. Entonces déjenme aquí abajo. En sus comentarios. Si quieren que les vaya documentando. Mi cambio. Ok. A pesar de que estoy subiendo del peso. Veo que todavía. Tengo. Algunos cuadritos aquí arriba. Marcaditos. Todavía este. No desaparece por completo el abdomen. Pero. Estoy metiéndole un poquito más de carga. De carbohidratos. Y de grasas. Y creo que pues. Obviamente estoy ganando. Un poquito de grasa. Pero ya verán que la vamos a bajar. Vamos a. A moldear el cuerpo. Ok. Y ustedes como van. Déjenme aquí en sus comentarios. Como van con las rutinas. Que les falta. Que le faltan a las rutinas inclusive. Vamos. O díganme si hablo mucho. Para callarme un poquito. Porque creo que me la paso hablando. Y hablando. Y hablando. O no sé si los desconcentro. O los motivo. Vamos. Eso es. A darle. Eso es. Muy bien. Vamos. Con. Nuestro. Último ejercicio. Las poderosas. Cunas. Vamos a darle esas cunas. Que de verdad. Vi que a muchos les encantan. Así que. Matadoras. Ok. Y los que no lo han hecho. En esta posición. Y giramos 180 grados. Simplemente nos vamos. Moviendo. Impulsando. Ok. Vamos. Y regresamos. De lado. Al lado. Las más que puedas hacer. Igual mi torso. Se mantiene. En tensión constante. El abdomen. Vamos. De verdad increíble este ejercicio. Vamos. Vamos a darle hacia el otro lado. Por última vez. Excelente. Y vamos a darle. A nuestros últimos. Saltos de cuerda. Para finalizar. Esta. Rutina. Ok. Vamos. Vamos. Seguimos. Y aquí me acompaña. De espectadora. De espectadora. Una bebé muy hermosa. Que se anda ahí riendo. Y dice. Papá. Hablas mucho. Y solamente me ve. Y se lee. Y era muy seriecita. Creo que quizás sabe que estoy grabando. Y no tiene que hacer ruido. Eso es. Vamos. Elevamos piernas. Buen trabajo. Vamos. Últimos dos. Vamos a darle dos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Excelente trabajo. Muy bien que lo hicieron. De verdad. Estuvo increíble la rutina. Vamos a despedirnos. Dejen. Voy por mi chiquita. Para los que no la conocen. Eso es. Víngase para acá. Esta chiquita. La dueña. De mis ingresos de YouTube. Así que. Aquí tienen a la próxima estrella del canal. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta rutina. Recuerden suscribirse. Recuerden darle like. Y recuerden activar. La campanita. Para que no se pierdan absolutamente. Ninguna. De estas. Increíbles rutinas. Y les chiqui. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta. La próxima sesión. Ja, ja, ja. Chao. 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 Chao.